Vamos a partir las panas No hombre, las panas no, vamos a intentar hacerlo bien Vamos a desvirgar a estos cabrones en el escenario Vamos a desvirgar Vamos a desvirgar, me cago en la puta Niga, 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 niga Me ha dicho la muchacha que así no está muy bien Cuando quedamos así, como que así Así, oscura No sé, hombre, yo te diría que Hombre, que salen bien, a ver, que al menos las canciones van a desvirgar Vamos a empezar a contestar Van como una verga a todos No ¿No? No hay mucha gente, 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 ¿no? ¿Raperos pobres que no tienen dinero? Veremos su cara de decepción. Esta es la ciudad donde yo crecí, donde lo gané todo y también lo perdí. Recorro su calle por la cual soy así, me siento triste si no estoy aquí. ¿Por qué está hablando el eulogio? ¿Por qué está hablando el eulogio en el cruz Disney? ¿Por qué? No fumes la marihuana. Ye 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 motherfucking ye. ¡Pagando! Estamos partidos, a lo mejor. Mi perspectiva se cambina o vela. Ye 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 ye. La futis o sea. Se acaba de ser que entras en acción. La veo porque sé que es mi devoción. Soy como un escultor que solo piensa en mármol, pero como rapero pienso en rap todo el rato. Te escribo por pasión y rapeo por placer. Vengo con la única necesidad de pasármelo bien. Pido las manos en el aire porque quiero esto es un cueble si ganamos algo por nuestro cuerpo. ¿Te queda caro? ¡Woooh! ¡Eeeeh Macarena! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que la polla. Nuestra gente va ahí bailando la Macarena. Dale dinero a mi cartera Macarena. ¡Eeeeh!